Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana García Villalpando, coordinadora del programa L.B. Reeds de la Biblioteca Pública de Long Beach. El día de hoy estaremos hablando sobre las proposiciones estatales para la elección general de California, que se llevará a cabo el 3 de noviembre del 2020. Vamos a darles una pequeña definición de las proposiciones, seguida de un argumento de las personas que están a favor y después un argumento de las personas que están en contra. Comenzamos con la proposición 14. Esta permitiría al Estado vender nuevos bonos por 5.5 mil millones para pagar más investigaciones y tratamientos médicos con células madre. La gente a favor dice, los bonos sobre células madre han llevado a nuevos tratamientos y deberían continuar. La gente en contra dice, el gobierno federal y grupos privados ya invierten en estas investigaciones. El Estado no debería gastar en ellas. Proposición 15. Cambiaría las reglas para los impuestos de propiedades comerciales. Estos se pagarían con base en su valor actual, en lugar del precio cuando fueron comprados. Solo aplica a quien posea más de 3 millones en propiedad comercial. La gente a favor dice, las compañías ricas deberían pagar impuestos con base en el valor real de sus propiedades. La gente en contra dice, subir los impuestos incrementará el costo de servicios básicos y dañará negocios pequeños. Proposición 16. Proposición 16. Permitiría que colleges, universidades y agencias públicas incluyeran raza, sexo, color, etnicidad y país de origen en su toma de decisiones. La gente a favor dice, ayudará a las mujeres y a la gente de color en la pelea contra patrones de discriminación sistémica. La gente en contra dice, el Estado debería tratar a todos por igual. Proposición 17. Permitiría que las personas en libertad bajo palabra, on parole, puedan votar en las elecciones. La gente a favor dice, las personas en libertad bajo palabra pagan impuestos. También se les debería permitir votar. La gente en contra dice, la gente que sale de prisión debería terminar el periodo on parole antes de que pueda votar. Proposición 18. Permitiría votar en las elecciones primarias a quienes tienen 17 años si tendrán 18 años en la elección general en noviembre. La gente a favor dice, aumentará la participación de los votantes. Alguien que tendrá 18 años en la elección general debería poder elegir a los candidatos. La gente en contra dice, las personas de 17 años no son lo suficientemente maduras para esta toma de decisiones. Proposición 19. Proposición 19. Extiende las reglas de impuestos a la propiedad para gente en grupos especiales, mayores de 55 años, gente con discapacidades y afectados por desastres naturales. La gente a favor dice, la gente no debería tener que pagar impuestos más altos por una casa nueva si la pierde en un desastre natural. La gente en contra dice, es un aumento al impuesto que fue rechazado en el 2018 por los votantes. Proposición 20. Implica cambios a las condenas criminales y libertad bajo palabra. Delitos de robos menores podrían ser castigados como delitos graves. Cambiaría factores para obtener la libertad temprana y permitiría al Estado colectar el ADN de personas condenadas por crímenes menores. La gente a favor dice, impide que los criminales violentos salgan antes de prisión. La gente en contra dice, desperdicia millones en prisiones, dinero, que se podría invertir en educación, servicios de salud o vivienda. Proposición 21. Ciudades y condados podrían aprobar reglas de control de rentas para viviendas con más de 15 años de antigüedad. La gente a favor dice, el control de rentas ayudará a familias, niños, adultos mayores y veteranos a permanecer en sus casas. La gente en contra dice, las leyes de control de rentas hacen que los arrendatarios desalojen a sus inquilinos. Proposición 22. Los conductores de viajes, compartidos y reparto permanecen como contratistas independientes. Las compañías tendrían que pagar 20% más que el salario mínimo local y tendrían que ayudar a pagar el seguro de salud de quienes manejan más de 15 horas a la semana. La gente a favor dice, los conductores quieren trabajar como contratistas independientes, no como empleados. La gente en contra dice, las compañías no quieren pagar beneficios básicos. Tratar a los conductores como empleados asegurará estos beneficios. Proposición 23. Exigiría a las clínicas de diálisis que tuvieran a un doctor presente durante todas las horas de tratamiento. Las clínicas necesitarían permiso del estado antes de cerrar o reducir servicios y no podrían discriminar pacientes por su seguro de salud. La gente a favor dice, las diálisis son un procedimiento peligroso. Siempre debería estar un doctor presente. Protege a los pacientes en comunidades rurales. La gente en contra dice, la prop sacaría a miles de doctores de hospitales, empeorando la falta de médicos en California. Proposición 24. Los consumidores podrían contactar a las compañías para evitar que compartieran o usaran información personal sensible. Se crearía una agencia estatal que aplicara esta regla y multara a las compañías que violaran las leyes de privacidad. La gente a favor dice, necesitamos hacer que las compañías tecnológicas dejen de dar seguimiento a todo lo que hacemos en Internet. La gente en contra dice, la prop seguiría dando demasiado poder a las compañías para usar nuestros datos. Proposición 25. Eliminaría el sistema de fianzas. Las personas acusadas por delitos menos graves podrían salir de la cárcel antes del juicio. La gente a favor dice, el actual sistema de fianzas es injusto. Si alguien no puede pagar fianza, permanece en la cárcel. La gente en contra dice, dejar salir a la gente de la cárcel hará que las comunidades sean menos seguras. Para más información, visite la guía fácil para el votante, que es de donde obtuvimos toda esta información. Si quiere ahondar en las proposiciones, puede visitar Call Matters. Si quiere información de acuerdo a su código postal específico, puede visitar Voters Edge. Y recuerde que el 19 de octubre es el último día para registrarse para votar. Y puede hacerlo en registertovote.ca.gov. Gracias.